Jorge Izaguirre y bueno, he visto, he mirado para atrás, ya tenía hueco y pues nada, intentar aguantar a tope, a tope y hasta meta. Se te ve emocionado, se te ve contento, imagino que es lo normal, pero bueno, cuéntanos tú sobre todo las sensaciones y qué significa esto para Jorge Izaguirre y para Movistar también. No, bueno, personalmente la verdad que la mejor victoria que he tenido, ¿no? He estado muchas veces, hay muchas posiciones adelante, muchos postes también, pero bueno, aquí en el Giro, pues en una gran carrera, pues lograr esto, pues es la hostia, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Muy contento y luego el equipo también, pues bueno, de cara a lo que viene, pues mucha confianza, el equipo está muy bien, se ha visto también hoy, Nairo está fenomenal y bueno, mañana creo que empezará otro Giro y bueno, ya iremos viendo cositas. Ansiosos estamos todos de ver más cosas y de ver más Giro. Gracias Gorka por estar con nosotros y enhorabuena otra vez más por esta fenomenal victoria. Vale, vosotros. No, no estaba previsto, no sé, ha sido un momento ahí que nos hemos tirado un poco para abajo en el puerto y nada, pues iba a discontín también, bueno, para nosotros equipos peligrosos y bueno, hemos decidido ir para adelante, nos hemos juntado adelante y bueno, pues ahí navegar, ¿no? Y bueno, hemos tenido la ocasión de disputar la carrera y con la carrera, pues muy contento. Me imagino que Palmarés se hace más grande con esta victoria, ¿qué significa para ti una victoria en el tiempo? Pues mucho, ¿no? La verdad que bueno, igual la mejor victoria que tengo y muy contento con la victoria y bueno, por último, esto sienta un buen precedente, se van con la moral en alto para mañana, un día difícil. ¿Qué piensas que el equipo se lleva de ti para mañana? No, yo creo que el equipo está muy bien, ¿no? Estos días también hemos estado fenomenal, el objetivo era llegar al día de mañana sin perder tiempo y bueno, creo que el equipo ha dado mucha solidez y con la victoria de hoy, pues un poquito más, ¿no? Gracias. 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 Gracias.